Para saber si ese animal que pretendemos llevar a casa es apto para convivir con una familia, para estar en la ciudad, para estar en una vivienda o no. Si es un animal que podemos tenerlo como mascota o no. Todas esas dudas respecto a lo que tiene que ver con animales silvestres, es lo que vamos a estar abordando hoy con el médico veterinario Ezequiel Carrizo. Bienvenido Ezequiel. Hola, buen día. Gracias por estar acá. No, por favor, gracias por la invitación y el espacio para divulgar un poquito esta información. Decíamos con mi compañera al principio que es un tema súper interesante porque por allí todavía, a pesar que se le está dando un poco más difusión al tema de los animales silvestres, la gente suele ser un poco reticente a hacer oídos sordos pensando que no pasa nada, ¿no? Si tengo un animal silvestre en mi casa. Sí, o sea, un poco la idea de estos espacios es, primero, empezar hablando del tema de que estamos infringiendo la ley. ¿En primer lugar? No, en primer lugar, digamos, hay una ley que es la 22.421 que protege la fauna silvestre, por lo tanto, en ningún caso deberíamos tener animales silvestres como mascotas. Entiéndase como silvestre, un animal que no estuvo domesticado, digamos, por nosotros, que para eso tenemos perros, gatos y los animales de producción clásicos, que son los que están acostumbrados, digamos, a vivir con el hombre y que nosotros los conocemos. ¿Los animales de producción, por ejemplo, los caballos? Exacto, caballos, vacas, ovejas, aves en general, digamos, productoras de carne y luego, que son animales domesticados que durante años han sido, han convivido o han sido explotados, digamos, en el buen sentido de la palabra, por nosotros y que es adecuado tenerlos, digamos. La fauna silvestre es justamente todo lo contrario, ¿no? O sea, animales que están acostumbrados, digamos, a vivir en un ambiente diferente, con alimentación diferente, con conductas distintas y en las cuales mínimamente deberíamos respetarlo hoy en día. Tortugas, loros, se me ocurre iguanas, víboras. Tortugas, loros, víboras en general, hemos visto alguna vez hasta víboras venenosas, digamos, como mascotas. Pumas. Sí, bueno, la verdad que sí, desde el lugar, desde mi espacio, que es el Parque Ecológico, lamentablemente vemos eso, o sea, muchas veces la gente no comprende el peligro que puede representar y el daño que se le hace al animal y lo extraen del ambiente considerando que hacen un bien. Eso es trasladado a un domicilio y un puma, digamos, que podemos hablar de un animal adulto de 50 kilos, es traído o tratado como si fuera un gato. Claro, claro. Indudablemente, una locura. Ezequiel, ¿qué pasa con aquellos animales que ya tenemos en casa o que sabemos de alguien que tiene un animal silvestre en casa? Me refiero a una tortuga, algo, digamos, más amigable en todo caso, ¿no? Que este tipo de animales cuando van creciendo se va complicando, de hecho, de por sí la convivencia. Primero, sí. ¿Qué podemos hacer al respecto? Mirá, bueno, como primera recomendación, vamos al principio de la nota, entendamos que no tenemos que tener este tipo de animal, digamos, como mascota, principalmente porque es un peligro para nosotros y un daño hasta a veces terminal, digamos, para el animal. Una vez que ya lo tenemos extraído, lo más adecuado es tenerlo de la mejor forma posible, entendiendo cuál es su historia natural, de dónde proviene, buscando un veterinario que entienda medianamente de sus cualidades. Pero yendo un poco, digamos, al tema de la provincia de Córdoba, de la ley, tenemos un decreto que está bueno nombrarlo, el 1751 del año 2011, en el cual Córdoba redujo aún más todavía, digamos, el abanico de posibilidades de tener animales silvestres como mascota, digamos, llamémoslo exótico, ¿no? Claro. Porque, digamos, nuestra ley abarcaría la fauna autóctona, principalmente, que es la que convive con nosotros en nuestro territorio, ¿no? O sea, por lo cual, digamos, por ejemplo, una iguana verde no estaría mal, ¿no? Pero bueno, Córdoba fue un poquito más allá en el tema de la presión contra este tipo de cosas y hizo un decreto en el cual redujo más todavía el tema de la tenencia de este tipo de animales, en los cuales, digamos, tiene un anexo, que no viene al caso, digamos, nombrarlo, pero no podríamos decir que no son más de 10 aves, digamos, las que se podrían tener de manera legal, con certificado veterinario, con certificado de origen de criadero, en el cual uno podría tener ese tipo de pájaros. Pero el resto de los animales quedan afuera. A veces es ignorancia, digamos, llamémoslo, o creencias, ¿no? O sea, si en el cual podemos caer, o me ha tocado, digamos, en algún caso, responder a la pregunta de si una tortuga cura el asma, por ejemplo. Digamos, en el caso de mi hijo tiene asma y tiene 3 años, dice, le voy a regalar una tortuga de tierra porque... A creencias antiguas. Exactamente, sí, sí, como que tienen poderes, digamos, curativos, y yo te diría que es todo lo contrario. O sea, un niño de 3 años que en general, o tal vez hasta más chico, que en general todo se lo lleva a la boca, lo más probable es que, digamos, una tortuga también, o que manipule un ave, perdón, manipule una tortuga y sin higienizarse las manos, introduzca su mano en la boca, lo cual, por ejemplo, lo puede poner a una salmonella. Salmonella, una bacteria, digamos, potencialmente patógena, que en un reptil, por su condición fisiológica, o sea, es decir, que son animales que no son como nosotros, no son humedotermos, digamos, tienen otras características para regular su temperatura, es una flora normal que a él no le hace nada. Y a nosotros, potencialmente, nos puede enfermar. Ni hablar, por ejemplo, de mono canallá, que justo estamos viendo la foto, digamos, en ese caso, un mono macho, digamos, un mono muy presionado, digamos, por el tema de tráfico, entendamos que esto es ilegal, no es la gracia. Yo creo que el que quiere convivir con un mono en la casa no sabe lo que es un mono, básicamente, más allá de infringir la ley, ¿no? O sea, no sabe lo que es un mono, lo que representa. Cuanto a seguridad, sí, para... Efectivamente, son animales que pueden padecer hepatitis, nosotros podemos transmitirles, digamos, tenemos enfermedades compartidas que son antropozoonosis, que las podemos compartir. Nosotros, por ejemplo, con una hepatitis se la podemos contagiar, digamos, pueden padecer rabia, por ejemplo, sin conocer exactamente cómo se comporta la enfermedad en este tipo de animal. Entonces, tenemos que entender eso. Loros, loros habladores, como también estábamos viendo justamente en la foto. La zoonosis más clásica, la citacosis. Citacosis. ¿Cuántos casos de citacosis hay por año innumerables? Hay por allí una dicotomía en este sentido, porque digo, está legislado, está clarísimo que no está permitido, pero en los comercios, en el centro, si nosotros vamos, podemos comprar, bajo el título de mascotas que llevamos a nuestra casa, animales silvestres. Sí, sí, o sea, es decir... Digo, se sigue reproduciendo ese mercado que sin duda es desplegar. Sí, nosotros apuntamos, por ejemplo, desde el parque, básicamente apuntamos al tema de los niños, del poder de difusión, del poder de multiplicación de los niños, entendiendo tal vez temas que han sido olvidados o que la gente los toma como normales, o sea, porque como es tan común a veces ver un pajarero que vende aves, o sea, que son autóctonas y que muchas están en un peligro serio como el Cardenal Amarillo, lo internalizamos como algo propio, como común, ¿no? Pero bueno, entendamos ahora, digamos, a partir de hace un año aproximadamente, hay una policía ambiental que se está tratando de ocupar, de controlar un poco estas situaciones y a las cuales, digamos, todos tenemos acceso a través de un número de teléfono que lo podemos nombrar. Sí, sí, a ver, en esa policía ambiental nosotros podemos llamar y hacer una denuncia, ¿de qué manera la denuncia? Podemos hacer una denuncia telefónica, podemos hacer una denuncia por mensaje de texto, podemos hacer... La denuncia es anónima. Es anónima, sí, sí, lo que hay que animarse es a denunciar. Claro. Hay que animarse a denunciar. Estamos viendo en imágenes la página justamente de la policía ambiental, esto es de Córdoba. Es exacto, esto es de Córdoba, es una policía que depende de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba y la cual, obviamente, entre otras cosas, cumple la función de su control sobre este tipo de comercio. Es un 0800 el número al que se puede llamar para hacer la denuncia, como decía Ezequiel, ¿no? Es una denuncia absolutamente anónima y, sin dudas, es para protegernos a nosotros y proteger los animales. Efectivamente, nosotros... Digo, no es en contra de nadie. No, no, bien. A ver, digamos, es para que se cumpla la ley. Ni más ni menos. O sea, básicamente, la idea es esa. Que tratemos de dar un paso para adelante con este tipo de cosas y empecemos a respetar un poquito. Después, como opinión personal, digamos, respecto a la ley nacional de fauna, es una ley muy vieja que necesita incluso relegislado. O sea, que se vuelva a legislar y que se endurezcan las penas. Sí, sin duda. Porque las penas son irrisorias, digamos. Son penas ningunas de cárcel, digamos. Más que un daño económico nos genera. Bueno, nosotros desde acá lo que intentamos es ir sumando conciencia, ¿no? Que la gente se informe, que esté al tanto de los perjuicios que esto significa. Y de eso se trata este espacio de tenencia responsable y que los profesionales que pasan nos van dejando enseñanzas todas las semanas. Bueno. Muchas gracias, Ezequiel. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.